Hoy por hoy tenemos alrededor de 3.000 personas inscriptas, que algunos como no cumplieron con el subir la documental o no tenían, nosotros pedimos lo básico que era el título secundario y el DNI, pero bueno, vamos a ver qué personas cumplieron. Entendemos que alrededor de 3.000 personas estarían en condiciones de hacer este proceso de capacitación. Ahora, ¿cómo es al final de todo este recorrido? A diferencia del 2018, donde les permitíamos que cualquier persona que aprobara el ingreso con más de 6, estaba en nuestro listado, y nosotros con un procedimiento interno que era, a pedido del titular, relevaba un perfil, lo pasaba a mi unidad, yo estoy a cargo de lo que es recursos humanos, lo pasaba a mi unidad, nosotros buscamos los mejores perfiles que se acercaban a esa solicitud. Entonces una persona que se había sacado un 6, o un 9, o un 10, podía, de acuerdo al perfil que solicitaba el titular, podía estar en esa entrevista, y podía ingresar al Poder Judicial si así lo proponía el titular. En estas circunstancias, en este nuevo llamado, repensaron los ministros esta cuestión del llamado, y ahora van a quedar en nuestra base de datos las personas que mejor notas saquen en ese examen. ¿Pero por qué? Pensado en esto. No van a poder entrar todas al Poder Judicial, entonces eso hace también que la gente crea, o piense, o tenga expectativas lógicas de tener un acceso al... Y esto no se da por una cuestión limitante que tenemos las vacantes presupuestadas. Entonces, si en dos años tenemos presupuestadas 40 vacantes por ciudad, entonces se está pensando en que los mejores 40 queden habilitados para el ingreso, ¿se entiende? Entonces, antes por ahí quedaban habilitadas 300 personas, y en realidad terminaban ingresando 40 o 50. Entonces, digamos, para dar la lógica a esta, y para que la gente de alguna forma tenga un poquito mayores certezas en esto, se pensó de esta manera. Gracias. 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 Gracias.